Se inunda mi voz como algo casual De encos de su cuerpo que ya no está Presiento un adiós como una flor Que se seca mal de tanto esperar Y en este futuro yo la buscaré Rezando las paredes Ella mataba por tener en mis pies Era la mujer, chica de él Ella era un travesti, era un travesti Ella era un travesti Llévame a la estación Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad A ver amigos, todo el mundo bailando, amigo ¡Eso! ¡Gracias! 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 de su amor la sal que pasará sin querer pasará sin pasar y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!